y como corresponde una intervención muy breve ya pues para terminar y solamente por alguna observación que se ha hecho que lógicamente requiere respuesta, en particular la que se ha dicho de que yo no respeto mucho a los parlamentarios, no ha podido usted decir nada más alejado de la realidad porque además es un insulto que yo no merezco, no lo merezco porque respeto muchísimo a los parlamentarios, porque he sido parlamentario yo durante mucho tiempo, porque además he sido asesor de un grupo parlamentario, incluso antes de ser parlamentario y conozco perfectamente lo que es este trabajo, lo desagradecido que es y los muchos momentos que usted ha dificultado, así que yo respeto absolutamente el trabajo de los parlamentarios y no creo que haya habido nada, absolutamente nada, ni en mi intervención de hoy, ni en ninguna otra intervención que pueda entenderse pues como esa falta de respeto. Bueno, pues decía que yo reitero los mis argumentos frívolos y que por tanto que vengo a decir las mismas cosas, yo me gustaría dejar constancia en esta intervención final que el presupuesto que presenta el gobierno este año es distinto del que presentó el año pasado, como es distinta la realidad económica y la presupuestaria de la región y por tanto difícilmente yo puedo haber repetido los argumentos, digamos, sin más análisis, ¿no? Este año el objetivo de déficit no es igual, no es igual. Venimos de un año en que ha habido un reconocimiento de un déficit mayor y por tanto hemos tenido un ajuste a mitad de año. La situación económica, mientras que el año pasado era de clara recesión, en este año tenemos un, se vislumbra un cambio que podría ser el inicio de la recuperación y en ello estamos. Vamos a acordarnos de esto, vamos a ver quién lleva razón, si los que decimos que parece que la recuperación se inicia o quienes quieren insistir en seguir asustando a la gente diciéndole que esto no va a llegar. Y luego los planteamientos fiscales tampoco son los mismos este año. Hay una situación que es distinta, el año pasado hubo una estructura fiscal totalmente distinta a este año, es decir, la realidad es distinta y por tanto este presupuesto no repite los argumentos, se adapta a los argumentos. Yo creo que en el reconocimiento que hacía el portavoz del grupo parlamentario al trabajo que se está haciendo en la presentación de este, en la elaboración de este presupuesto, hay un esfuerzo por adaptarse a esta nueva situación, a la realidad económica. Eso es lo que tiene que hacer un presupuesto. Por eso quizá repetir los mismos argumentos, señor Navarro, usted sí los ha repetido y yo siento que le duela que le diga lo de los impuestecillos, pero es que eso en el fondo es lo que realmente ocurre. Yo no he querido ser peyorativo con esa frase, he querido decir que eso no resuelve los problemas que tenemos, que decir los problemas se resuelven con esto es algo que yo tengo que decirle una vez y otra vez. Y yo no entiendo que porque va al cárcel hiciera alguna declaración pública sobre el impuesto de patrimonio, ahora venga usted, por cierto, es de muy mal gusto, eso sí que es de mal gusto. Atacar a alguien que no está aquí, insultar a alguien que no está aquí, llamarle siempre la ausente. Señorías, por favor, guarden el turno y el respeto de la persona que está en su turno, por favor, en este caso el señor consejero. Y no lo voy a repetir. Gracias, señorías. Pues efectivamente, muchas gracias, señora presidenta. Efectivamente, esa falta de respeto al hablar del presidente de esta comunidad autónoma, a lo mejor pensaría usted que tiene que estar todos los días aquí en estas comisiones o tendrá que estar gobernando, tendrá que estar haciendo lo que le corresponda, ¿no? Siempre el ausente, el ausente y el ausente. Bueno, son ustedes muy pesados con esto, muy pesados, muy pesados. Bueno, pues mire usted, el señor Valcárcel hizo las declaraciones que tuvo que hacer sobre el impuesto sobre el patrimonio, pero el impuesto sobre el patrimonio se aplicaba, así que ni siquiera ese argumento le vale. El impuesto sobre el patrimonio se ha aplicado. Y en cuanto a lo que me preguntan sobre el fraude fiscal, pues efectivamente decirle… mire, hay un dato que me parece importante, ¿no? Y es que el año pasado se aprobó un plan regional contra el fraude fiscal y la economía sumergida que fue apoyado por los agentes sociales, UGT, Comisiones de Sobredas y CROE. Como ustedes no están en nada, pues efectivamente no se enteran de esto. Pero además de eso, ha habido convenios con registradores de la propiedad, ha habido convenios con notarios, ha habido intercambios de información con la Administración estatal en cuanto a aplicaciones informáticas interconectadas, ha habido diligencias de colaboración con la Agencia Tributaria. Hombre, no hay duda que la Agencia Tributaria tiene su propio plan para luchar contra el fraude fiscal en materia de renta y que la Agencia Tributaria tiene colaboración con los ayuntamientos, con los ayuntamientos que quieren colaborar en esto y que, efectivamente… Pero esta situación, en cualquier caso, es sustancialmente distinta a cuando no se hacía nada en España. En esto sí hemos cambiado, ¿eh? En esto hemos cambiado. Hubo una época en que no se hacía absolutamente nada. Hoy se sabe todo lo que hay que hacer, pero antes no se hacía nada. Bueno, quiero decirle, señor Pujante, con respecto a su intervención, que, efectivamente, pues me hacía la precisión en la respuesta y tengo que reconocer que, bueno, pues que yo tengo una situación hoy más favorable y vengo con todo mi equipo. Efectivamente, me ayudan en la respuesta y la verdad es que está mucho más cómodo. Sí, la verdad es que todos los debates deberían de ser de esta manera, porque me pasan la información que necesito y tal y me siento, pues, absolutamente apoyado, ¿no? Así que, bueno, la precisión en esas respuestas tiene mucho que ver con la presencia, lógicamente, del equipo. Bien, yo, con respecto a su intervención, que, bueno, pues quizá por simplemente discutir algo de lo que ha dicho, pues, hombre, que, desde luego, el margen de maniobra es muy reducido. Eso es verdad. En eso estamos de acuerdo. Que la crisis no solamente tiene su origen en unas circunstancias, sino que también se dio una forma de gobernar. Aquí hay… Tiene mucho que ver lo que pasó en España con una determinada forma de gobernar. Esa es mi opinión. Desde luego, echarle la culpa a la ley del suelo del año 96, cuando después del año 96 hubo varios años fantásticos de crecimiento económico, de creación de empleo y tal, eso es no querer reconocer la realidad. O sea, que efectivamente hay una diferencia entre un empresario y un negociante, pero hay pocos negociantes como para justificar bolsas de fraude tan importantes como usted cree. Y luego, pues, simplemente decir que cuando me dice con el aeropuerto y con la desaladora que, bueno, que usted cuestiona el proyecto en sí, que usted lo que se queja es de eso, y que, bueno, yo lo que le digo es que eso está hecho. Es decir, ahora no podemos pensar en qué se debió de hacer. O sea, esto… Nosotros tenemos un aeropuerto y una desaladora que se enfocaron de determinada manera. Hay un dicho, no sé si es un propio chino o algo así, que dice que nunca pienses en el camino que nos elegiste. Y es verdad, o sea, nunca hay que pensar en el camino que uno no eligió. Se eligió un camino para hacer una cosa y otra y hay que afrontar las dificultades que van surgiendo en este camino en el que estamos. Y, por tanto, el aeropuerto y la desaladora hoy lo que tenemos que hacer es mirar hacia adelante, no hacia atrás. Y al mirar hacia adelante tenemos que encontrar solución a los problemas que hay. Que son situaciones complicadas. Sí, lo son. Pero para eso están los gobiernos, para eso están los parlamentos regionales, para encontrar soluciones a los problemas que tienen los ciudadanos. Y, bueno, y por último, pues, con respecto a los contratos, se insiste en estos contratos de esta empresa con AFI. ¿Sabes lo que pasa? Que esta empresa, Administración Internacional, en realidad surgió en el seno de la CECA, cuando la… o sea, la Confederación Española de Cajas de Ahorro. Y, por lo tanto, todas las cajas de ahorro trabajaban con ellos. De hecho, no habrá cajas de ahorro que no haya trabajado con ellos. Quizá por eso es su vinculación con esta persona, que perteneció a una caja de ahorro. Pero, en fin, nuestra información es que el señor no es consejero, no trabaja y tal. En todo caso, le digo que nos enteraremos y si hubiera cualquier inconveniente, eso lo resolveremos porque no trabajaríamos en ningún caso con alguien que pudiera generar ningún tipo de duda. Termino diciendo que este presupuesto se adapta a la realidad en la que estamos, a la realidad del año que viene. Que en el año que viene hay algo importante, que es el plan estratégico, además. Que yo creo que es el momento de plantearnos el cambio, el viraje en un modelo productivo que no va a ser fácil. Me decía usted que es que en el plan estratégico no hay recursos económicos. Pues claro que no. No hay recursos económicos para todo lo que se quiere hacer. Por supuesto, el equipo que está haciendo el plan estratégico, cuando se sienta y tiene que fijar las actuaciones y los presupuestos previsibles en materia de sanidad, en materia de política social, en materia de universidades, en materia… Claro, no hay dinero para todo. Y yo le puedo asegurar que todo el mundo nos pide más si quiere más para todo. Por supuesto. Porque efectivamente gobernar es elegir recursos que son limitados y decir a qué se aplican. Y en esas apuestas que hay que hacer para mirar, para cambiar un modelo productivo, hay que hacer apuestas. Hay que decir uno por qué apuesta. Y eso es difícil porque cuando uno apuesta por una cosa deja de hacer otra. Es que no se puede apostar por todo al mismo tiempo. Y ese es el problema que tenemos que mirar de frente. Tenemos que enfrentarnos. ¿Queremos una sanidad fantástica y queremos una política social muy potente, queremos colegios y universidades? Pues entonces, a lo mejor, las políticas de impulso económico no pueden ser tan potentes. No pueden ser tan potentes. Y esto son elecciones que hay que hacer. Y a lo mejor lo que es interesante es hacer esas elecciones con valentía. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué apostamos? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Dónde ponemos? Pero, en fin, quiero terminar con una referencia a eso, ¿no? A que el plan estratégico es una buena ocasión de hablar de futuro, de intentar construir el futuro, de resolver nuestros problemas, que los tenemos, dificultades financieras, que las tenemos, momentos de insuficiencia de crédito, que efectivamente sí los hay. Pero eso es lo que hay y con eso tenemos que luchar. Muchas gracias, señora presidenta, y muchas gracias, señores diputados, por su atención. Gracias. 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 Gracias.